Entre la Argentina y Bolivia, esperamos la orden del árbitro colombiano. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! Aquí en Tays Sports, jugaba Agüero tras la pelota. Argentina a cero, Bolivia a cero, Pesela jugando para Lisandra Martínez. Ya la tiene Marcos Acuña. Martínez con el huevo arco, sigue Acuña. Lo marca en la zona, firme Vigerano. Pero ya la recupera la Argentina con el Papu. La primera tocaba esa pelota, Ezequiel Palacios. La salida de la Argentina con Pesela. Giraba Ángel Correa, la primera infracción del partido, en apenas 30 segundos. Tiro libre para la Argentina. Me encanta esa de Correa, cómo gira cuando está recibiendo, antes de recibir, un segundo antes de recibir para perfilarse. Palacios a la derecha de Guido Rodríguez. Por ahora flota Correa seguramente en la zona de Justiniano, el volante central boliviano, intercambiando posiciones con Messi. Sacaba la pelota Lisandra Martínez. Aquí está Marcos Acuña. Pasado de largo, Saavedra. Presiona Bolivia, recupera el Kun Agüero. Firme estaba Justiniano, el volante central y capitán del elenco boliviano. Este es Carlos Lampe. Aquí está Roberto Carlos Fernández. Presiona Messi. Ya la tiene Jusino. Lampe. Con Bío frontal, corta Pesela. Juega atrás con Lisandro Martínez. Ya la tiene Franco Armani. Martínez. Este es Guido Rodríguez. Hoy como volante central del equipo argentino, del equipo nacional. Se adelanta Germán Pesela. Tocaba de primera Correa. El cambio de frente muy bueno de Palacios para que ataque el Papu Gómez. Va Alejandro. Sigue el Papu. Palacios. Guido Rodríguez. Bien abierto otra vez sobre la izquierda Acuña. La va pidiendo cortita Messi. Viene para el capitán argentino. Allí está el 10. Va Messi. La cambia de derecha. Aquí la controla Gonzalo Montiel. Pega la vuelta atrás Montiel. Ya la tiene Germán Pesela. Lisandro Martínez. Con paciencia moviendo la pelota a la Argentina. Apenas 2 minutos 20. De este primer tiempo. Con el partido 0 y 0. Es el comienzo de la noche aquí en Brasil. De la Argentina 0 y de Bolivia 0. Martínez. El Papu Gómez. Acuña. Messi por el centro. Correa cerca de la media luna. Argentina y la pelota. Guido Rodríguez. Viene la pelota sobre la izquierda para Marcos Acuña. Gran pase para el Papu. Tiene el primero la Argentina con Agüero. El rebote. Ángel Correa. Lampe. Estupenda doble respuesta del arquero boliviano. Carlos Lampe. Lo tuvo Agüero después ese hombre. Después Ángel Correa. Ahora avisa a la Argentina. Buen intento por la izquierda del Papu Gómez. Muy bien Argentina. Y excelente Lampe. Primero contra Agüero. Le fue al cuerpo. Después primero no supo dónde estaba. Y lo que parecía gol de Correa. Otra vez fue del arquero boliviano. Bien Argentina por la izquierda. Acuña se tomó un segundo. Y fue clave para encontrar pase con Papu Gómez. ¡Vamos! 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 Será la tónica seguramente. Argentina con la pelota. Bolivia tratando de esperar con ocho o nueve futbolistas en esa zona. Aún así, Argentina le encontró lugar. Cuatro minutos tenemos del primer tiempo. El derechazo del Ampe. Arriba responde de cabeza a Lisandro Martínez. Corre el Kun Agüero. Ya la tiene Correa. Corre habilitado, exigido Messi. Así está el capitán argentino. Messi. Sigue Lionel. La deja corta. La recupera de Jarano. Y ya la tiene Bolivia. Va saliendo Jusino. Hasta aquí baja a buscar esa pelota Vaca. Ramiro Vaca. La tira sobre la derecha. Buena apertura de Chura. Sierra de Sur de Lisandro Martínez. Otra vez el Papu Gómez. Aquí la tiene el huevo marco Sacuña. El corte interceptando a medias del capitán Justiniano. Ahí lateral para el equipo de Sionbre. Para el equipo argentino de Lionel Escalone. Aymar a su izquierda. Al lado de Aymar. Sobre la izquierda estaba Yala. Y sobre la derecha Walter Samuel. El cuerpo técnico del seleccionado argentino. Se van a cumplir cinco minutos de la parte inicial. Ya tuvo una chance clarísima la Argentina. Primero Agüero el rebote de Lampe. Y después Correa. Y otra gran respuesta del arquero Lampe de Bolivia. Y aquí está Messi. La pisa, la muestra, la esconde el capitán argentino. Palacios. Este es Montiel. Gira muy bien Correa. Aga tocó de primera para Messi. La empaló Messi. Tiene el gol. El Papu. Balaza. ¡Gol! 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 Argentino. Baile, baile con el Papu. Baile. Baile, Argentina. Baile jugando al fútbol. Pases cortos. Primero Correa. Después Messi. La puso como con la mano. Y en él. Fenomenal pase de Messi. Gran respuesta de zurda. Del Papu Alejandro Gómez. Nada que hacer para Lampe. Gana la Argentina. Seis minutos del primer tiempo. Argentina uno. Bolivia cero. El Papu Gómez. El Papu Dance. El autor del gol. Como en un entrenamiento dirá alguno. No. Mejor. Salió mejor que en un entrenamiento. Tres toques. Tres movimientos. Tres acciones. Perfectas. El giro de Correa. El que destacábamos en la primera acción del partido. El pase de Messi. Pinchándola contra la salida de la defensa boliviana. El anticipo. El remate de zurda de Papu Gómez. Argentina pinta para jugar como todos nos gusta. Argentina pinta esta noche una actuación de entrada que puede ser de esas bárbaras. Fuerza. Si, Gastón. Aplauso de Escaloni para Papu Gómez. Tercer gol de él con la selección argentina. Saliendo Bolivia en el fondo. Apenas siete minutos y ya gana la Argentina. Por uno a cero. Mirá como presiona la Argentina Ariel. Salió decidido el equipo de Escaloni. Presiona arriba. Pelota adelante. Comenta. Ariel Zenozaín. Bolivia es claramente la selección, la peor selección de esta Copa América. Y Argentina salió a jugar como hay que jugar este tipo de encuentros. Con autoridad. Avasallar. Con la idea de que no queden dudas. De entrada en otros partidos ya había salido similar. Acá lo que hizo fue ponerse con facilidad en jugadas de gol. De cara al arco rival. Saliendo Armani las pelotas de la Argentina con Marcos Acuña. Siete minutos y el reloj marca amigo. Del fútbol que ya gana la Argentina. 1 a 0 que aquí en el segundo. Arranca Correga. Corta firme. Y recupera Ramiro Baca dando una mano en plena posición defensiva. Usino. Baca. Se adelanta Bolivia. Fernández. Presiona Argentina permanentemente con Guido Rodríguez. Allí vuelve Guido. Salió muy afuera pero la presión prospera y laterales para Bolivia. Desde los seis minutos gana la Argentina con aquel golazo de zurda. Del Papu Gómez. Argentina 1, Bolivia 0. Buscaba Pesila. No había encontrado bien Acuña a Papu Gómez y ahora lo encontró bien Messi a Papu Gómez. Pero ya para definir, no para desbordar, no para el toque atrás sino para terminar la jugada. La fue llevando bien Argentina. Habría que poner la jugada entera del gol. Cuántos pases hubo antes del último, antes de la asistencia de Messi a Papu. Con la cámara exclusiva de Stacey Sports siguiendo a Messi. Esperamos retomar la serial internacional. Mientras tanto la va sacando Montiel. Búscame si. Partido para mover la pelota, partido para que pasen los laterales. Partido de esos que Argentina tiene que aceitar la presión incluso. Claro, el rival es otro, el rival tiene otra jerarquía de la que se espera en cuartos de final en adelante. Recupera la pelota, Vaca para Bolivia. Levanta Vaca, corta la pelota, Guido Rodríguez. Busca el empate del equipo boliviano. Buena presión, buen retroceso. Rapidísimo de la Argentina. Primero de Acuña, después de Agüero. Arranca el Kun, Agüero arranca, va el Kun. Toca para Messi. Decirá el Kun, muy amable. Kun, 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 Kun para Messi, para Agüero. Viene Angelito Correa, se suma el ataque. Ángel Correa. Le siento arriba de la pelota. Messi, levanta Messi. Linda pelota para el Papu. Allí va el Papu Gómez. Otra vez con Messi. Lo marca Justiniano. Acuña. El Papu. El taco bueno de Agüero para Messi. Le quedó atrás la pelota de Yonel. El cruce providencial de Justiniano. Marcando y justo interceptando ese ataque argentino. Respuesta de Bolivia. Se adelanta el conjunto boliviano con Bejarano. Pasó de largo a Acuña. Sigue Bejarano. Enganchó, colocó el centro. Responde de cabeza. Lisandro Martínez. Lateral para Bolivia. Gana la Argentina por 1 a 0. Cuando aceleró, cuando encontró dos o tres pases para adelante, rápido llegó al área. Estuvo en las últimas dos algún desorden. Está claro que quiso presionar. Que de entrada no pudo recuperar en ese intento de presión. Y que después Bolivia encontró algún espacio a la espalda de Acuña. Rápidamente subsanado por el retroceso. Ahí lateral para la Argentina. En plena posición defensiva. Para el ingreso, Marcos Acuña. Levanta Acuña. La baja Huero. La domina Messi. La tira larga Messi. Y la recupera en Bolivia Céspedes. Presiona Messi. Escapa bien ahora Justiniano. Bien por el capitán boliviano. Justiniano. Dejarano. Se adelanta Bolivia. Gana la Argentina por 1 a 0. Justiniano. Bien abierto sobre la izquierda. Acompaña Saavedra. Hasta allí Correa. Justamente Correa. Lateral en la zona de Montiel. Con la pelota Correa. Cuando Argentina tiene la pelota. Aparece en lugares que pueden variar de acuerdo a la posición de Messi. A veces será detrás de Agüero. En otras. Tirado a la derecha. En fase de recuperación. Ya hemos visto. Como todos los equipos tratan de jugar. Tratan de retroceder. Tratan de embarcar con dos por cada costado. En el último partido por la derecha. Era Di María. Por la izquierda Papu Gómez. Hoy sigue siendo bien abierto Papu Gómez. En retroceso. Y baja por la derecha Correa. Aquí está Messi. Argentina y la pelota buscando el segundo gol de la noche. Aquí en Brasil. Tocaba de primera Palacios. Otra vez con Messi. Guido Rodríguez. El Papu Gómez. Autor del único gol de la noche. Acuña. Acuña. El Papu. Messi. De primera. Buscando esa pelota. Correa. Le queda Guido Rodríguez. Otra vez Correa. Bien por Ángel. Abre para el huevo. Allí está Marreco Acuña. Y este es el Kun Agüero. Traba lucha. Y gana. Viene para Messi. Tiene el goble. Quedó atrás la pelota a Lionel. Y finalmente le quita limpio. A Kinn. El primer central boliviano. Presiona el Papu. La saca Kinn. Muy buena recuperación. Bien ubicado. Interceptando a Acuña. Guido Rodríguez. Pega la vuelta. Aquí está Pesela. Este es Lisandro Martínez. 13 minutos 30. Argentina 1. Bolivia 0. Argentina y la pelota. Tocando el Papu Gómez. Autor del gol. Rodríguez. Presiona en la zona. Gilbert Álvarez. Escapa bien. Y ya la tiene el Papu. Se adelanta Papu Gómez. La domina el zurdo. Acuña acompaña en el área. Correa. Se tira a jugar cortito. Messi para Güero. Cierra Jaquín. Otra vez Argentina con la pelota a Pesela. Correa. Montiel. Va a llegar al fondo. Coloca el centro. Montiel. Termina dominando. Y cortando el peligro. Ramiro Vaca en Bolivia. De zurda despeja Vaca. La aguanta. Chura. Sin fauna. Espalda. Bien. 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 Limpio. Quita de Palacios. Toca atrás. Viene Ezequiel. Hace lo propio. Montiel. Ya la tiene. En especial la. El que comenta. Sarguen. No se lo hace ahí. Nada. Pilota no le dura a Bolivia. Hasta ahora el partido se trata de que Argentina vuelva a tenerla. Y vuelva a encontrar. A tratar de encontrar espacios. Por ahora no entró el pase de Messi a Agüero. El que pasa siempre libre es Acuña. Aquí Messi. Guido Rodríguez. Montiel. Se adelanta la Argentina. Con la pelota. Guido Rodríguez. Aquí está Montiel. Este es Germán Pesela. Primer cuartador a 15 minutos. Primera parte. Desde los 6 minutos gana la Argentina por 1 a 0. Con aquel gol del Papu Gómez. Líder del Grupo A. Esperando el próximo sábado por la noche. A Ecuador. Por los cuartos de final de esta Copa América. Brasil 2021. Lizantro Martínez. La pelota es de la Argentina. La pelota es de Correa. Y este Messi. Y este Messi. Sigue Lionel. Levanta a Messi. Esto es arco. Va y vuelve Acuña. Este es el gol casi entero. Pase de Palacios. Lejos lo marca Roberto Fernández a Correa. Correa lo hace muy bien. Y a Messi cuando le había quedado atrás. Resuelve Bárbaro. Resuelve entre dos. Con imaginación. Lo vio con el campo visual simplemente. Notó con el campo visual que Papu Gómez iba. Y lo encontró Bárbaro Papu Gómez. Definió el momento justo. Sacando la pelota. Veja ahora no. Responde de cabeza. Firme. Lisandro Martínez lateral para Bolivia. Devuelve de cabeza Martínez. No la podía dominar. Guido Rodríguez. El capitán de Bolivia es Lionel Justiniano. La va manejando el volante central. Justiniano y la pelota para Bolivia. Presiona Guido Rodríguez. Les da una mano a Ezequiel Palacios. Aquí está Saavedra. Dominando Fernández. Chura. Justiniano. Buscaba filtrar Chura. Cháiz de Argentina. Cháiz de Montiel. Obligado con el pie derecho. Franco Armani. En 17 minutos de esta etapa la primera. Argentina le gana a Bolivia por 1-0. Luis Joaquín. La va dominando Joaquín. La salida lenta de Bolivia. Buena presión de la Argentina. Da una mano Messi. Pero sale bien Bolivia por izquierda. Ahora con Roberto Carlos Fernández. Lo marca de cerca Correga. Sigue Fernández. Presiona con todo el Papu Gómez. No puede avanzar Bolivia. Buena presión de la Argentina. Jucino. Este es el arquero Carlos Lampe. Otra vez Jucino. Hasta aquí baja a buscar esa pelota. Saavedra. Ira Fernández. La falta. De Montiel. Tiro libre boliviano. Seis. Y creo que hasta un séptimo jugador en la franja. Desde tres cuartos hasta Lampe. Habló de los argentinos obviamente para bloquear ese intento de salida de Bolivia. Que se sabe con la pelota hasta ahora muy poco. Cortaba firme Guido Rodríguez. E insiste Bolivia con la pelota justiniana. Pelota lateral. Y también es un partido clave para amigarse con el dominio. No dejar pasar una oportunidad como a veces deja pasar la selección. A veces por lo físico. Pablo Messi. A veces por lo físico. A veces porque el rival empuja. Otra vez porque defiende la victoria. O quiere defender la victoria sin la pelota. Por distintas razones. Hoy es uno para alargar esos ratos interesantes. Hay tiro libre para la Argentina. Llegando a los 20 minutos del primer tiempo. Lisandro Martínez. Marcos Acuña. Otra vez Martínez. Avanza lentamente la Argentina. Con sensación de peligro. El Papu Gómez. La va a jugar con Messi. Prefiere sacarla atrás. Con Guido Rodríguez. Pega la vuelta con Martínez. Ya se reordenó Bolivia. Pesela. Acuña. En el área. Se arrima ahora Agüero. Sale de la misma. Viene para el Kun. Va para adelante el Kun. No se anima a profundizar. Con paciencia la Argentina. Manejando la pelota. 20 minutos. Gran pase ahora para Correa. Pica Agüero. Viene atrás. El pase. Queda corto. Le queda el Papu. Viene para Messi. Falta contra el Papu. Le cortaba en la carrera. Sigue Leonel. Juega atrás la pelota para Pesela. Aquí está Montiel. Correa. Palacios. Lissandra Martínez. Guido Rodríguez. El Papu Gómez. El pase para Agüero. Volvía del offside. Tiro libre por posición adelantada. Del Kun Agüero. Tiro libre para Bolivia. Mejor tándem de Argentina está en la izquierda. Baja Papu Gómez. Pasa Acuña. Acuña se muestra siempre. Bolivia trata de marcar más por adentro que en las bandas. Deja esos... Deja libre por los costados. Entonces recién en esta no lo vieron justo a Montiel. Pero tenía facilidad para avanzar. Claro, cuando empiece a tratar de tapar también a esos... A los laterales, a Montiel y a Acuña. Aparecerán los lugares para que Messi le filtre a Agüero. Acuña sacando la pelota para la Argentina. Jugando atrás para Pesela. Aquí está Montiel. Palacios. Correa de primera para Montiel. Y Montiel para Palacios. Tocando la Argentina con paciencia. Manejando la pelota Palacios. Lissandra Martínez. Escañay Bota. Elegí la figura del partido entre la Argentina y Bolivia. Hasta aquí. Se ve que no está muy actualizado esto. O la gente... Elige un futbolista que no tocó la pelota. Bueno, fue perfecto, digamos. Claro. Ahí está, Papu Gómez baja. Sube Acuña. Esto lo hacen siempre. Más, hasta ahora, más utilizada la franja izquierda que la derecha. Como está el centro de cómputos. Se viene la Argentina con Montiel. Aquí está Palacios. 22 minutos y medio. Juega atrás la pelota Guido Rodríguez. Amaga para un costado Pesela. Juega para Guido. Aquí está Armani. Elegido por la gente. En su segunda intervención de la noche. Argentina y la pelota. Palacios. El pase largo para Messi Lampe. Y adelanta la defensa Bolivia. Y entonces por esa que la lee también Busquets en Barcelona. Amaga a Messi a ir hacia atrás. Son dos pasos nada más para distraer al rival y después picar. Lateral para Bolivia. 23 minutos. El Messi es bueno, ¿no? El gesto. Sí. Que no dejara al central recibir a King. Fernández. Hasta aquí va a buscar esa pelota. Ramiro Baca. Mirá Guido Rodríguez con quien va. Va con el 6. Que es Justiniano que es el volante central. Y respaldaba recién Lisandro Martínez. Se adelanta Fernández. Corta Correa. Lateral de Bolivia. Para el equipo de ese hombre. De César Farías. El venezolano que conduce tácticamente al conjunto boliviano. Corta Guido Rodríguez. Toca para Correa. Viene para Guido. De primera. Montiel se junta con Palacios. Mala entrega de Ezequiel. La recupera Fernández. Jusino. 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 Akin. Dejarano. Akin. Domina Céspedes. Viene a buscar esa pelota. Vaca. 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 Juega con el Papu Gómez. Palacios. Falta. De Saavedra. Tiro libre para la Argentina. Quería girar ahora. Guido. Guido. Y este es Messi. Va Messi. Casi filtra el pase. Salió con todo a presionar. Guido Rodríguez. Recupera esa pelota en Bolivia. Para aguantar esa pelota Céspedes. Este es Fernández. Montiel otra vez estaba solo. No lo vieron otra vez. Fernández. Jusino. Pega la vuelta. Sága de Bolivia. Con Akin. Este es Bejarano. La pide el capitán Justiniano. Allí va Akin. Domina Carlos Lampe. El arquero de Bolivia. Pega la vuelta. Saliendo la pelota. Por el combinado boliviano con Jusino. La aguanta Vaca. Lampe. Lateral de la Argentina. Cuando hay presión Argentina. Bolivia entrega la pelota directamente. La rifa la divide. O hasta incluso alguno se la saca de encima. Tuvo algún par de salidas con criterio. Solamente hasta tres cuartas. Las dos. Las pudo solucionar Lisandro Martínez. Qué bien. Qué manera de liberar. La pelota es de la Argentina. Acuña. Pesela. Este es Montiel. Pega la vuelta con Pesela. Lissandro Martínez. Acuña. Pica el papu. Va Gómez. Buen cruce. Salvando a Bolivia. De Bejarano. Mala entrega de Bolivia. En la salida. Finalmente una carambola. Beneficia. A Carlos Lampe. Sale Bolivia del fondo. Un bache argentina. En la zona de área rival. Hace un rato que no puede llegar. A veces los partidos pueden aplastarse. El peligro. Todo se dimensiona de acuerdo al rival. Una victoria. Un resultado. Y también un trámite. O sea a veces se puede igualar para abajo. No parece ser la idea. Parece que la idea es tener más constancia hoy. Simplemente que desde hace un rato no perdió algo de precisión Argentina. Recupira Acuña para Argentina. El pase corto muy bueno para Agüero. Este es el Papu Gómez. Guido Rodríguez. Otra vez con el Papu. Baja a buscarla Messi. Allí lo encontró Guido. Messi. Correa. Encara bien Ángel. Va Correa. Abre para Montiel. Siempre libre a la derecha Montiel. Palacio. Montiel. Otra vez. Palacios. Aquí está Guido Rodríguez. Gira otra vez Correa. Muy bueno lo de Ángel. Para el Kun. Otra vez para Ángel. Con pelotas y todo por dentro. Corta justo a tiempo Justiniano. Qué bien está Correa. Un manual de giro ya. Presiona el Papu Gómez. Falta encajar a Agüero. Saavedra. Saca a Lissandra Martínez. La dejó corta. La recupera para Bolivia. Vaca. Y arranca Álvarez. Lucha Gilbert Álvarez. Coloca el centro de Zurda. Ningún problema para Pesela. Armani. Bueno, ahora la gente vota por el Papu. Se adelanta Bolivia con la pelota. Saavedra. La domina Erwin Saavedra. Sale bien. Acuña. Montiel. Messi. Messi. Arranca Lionel. En la izquierda el Papu. Viene para el Papu. Mete la devorada del Papu. Y Messi va a buscar la devolución. Sigue el Papu. Enganchó. Cobró penal el referee. No te lo puedo creer. Penal para la Argentina. Lo cobró muy decidido. A ver si hubo penal de Mejarano contra el Papu. A mí no me pareció nada. A mí tampoco. Y parecía para pase. Lo mejor. La solución de la jugada era. Sí, ahí. Un toque. Y un paso después. Papu aprovecha y se cae. Se tira. Más que se cae. Parecía lo mejor la devolución. Messi había abierto a Papu Gómez. Había acelerado. Tenía el panorama de la jugada. Y Messi le iba por adentro. Esas jugadas que hasta ahora no las pueden. No puede haber combinaciones. Esas típicas. Pase de Messi a la izquierda. Devolución. Para Messi que llega desde atrás. A los 32 minutos la Argentina busca la posibilidad de ponerse 2 a 0 en el marcador. Penal para la Argentina. Cara a cara. Cara a cara. Lampe con Messi. 32 minutos de este primer tiempo. Corta carrera de penal de Messi. Que no está adelante le dice el árbitro colombiano. Alampe. Así va la orden del árbitro. Cuatro pasos de carrera al gol. Se va a adelantar Leone. Allí va Messi. Messi, Messi, Messi. ¡Ahhh! ¡Gol! Argentino. Messi de penal. Asegurando contra el palo izquierdo. Argentina 2. Bolivia 0. 32 minutos de este primer tiempo de penal. Lionel Messi, el autor del gol. No hay manera. Con una ejecución así, no hay manera. Igual Lampe se quedó hasta en el lugar. Red del costado. Suma uno Messi. Otra vez de penal. Casi su tónica. En todo el ciclo Escaloni. Pudo haber sido pase en la jugada de Papu Gómez para el gol de Messi. El árbitro vio ese toque abajo a Papu. El VAR no lo corrigió porque el toque existe. Y porque evidentemente hay una orden o una recomendación de darle la razón a los árbitros en esas. Y Messi lo aseguró. Gana por dos. Argentina en tres ataques. Gana 2-0. Gol número 74 de Messi en Argentina. En el día en el que rompe el récord con 148 partidos. Y se convierte en el jugador que más veces vistió la camiseta de la selección argentina en toda su historia. En el lugar hay un español hoy. Ricardo de Burgos, español. Corner para Bolivia. Que busca el descuento. La Argentina lo gana por 2-0. 34 minutos del primer tiempo. El Papu y Messi para los goles argentinos. La pelota le queda. Mancita la encuentra Armani. Pelota del arquero argentino. Sí, sí. Que sabe Armani que fue más peligroso de lo que resultó. O que era... O que parecía más peligroso de lo que resultó. Se amortiguó el cabezazo. Pero había quedado a mitad de camino. Pesela. Últimos 10 minutos de esta primera parte. Guido Rodríguez. Pesela. Saliendo Lisandro Martínez. Aquí baja a buscar a Cunha. El Papu. Sale bien Guido. Y luego con un zurdazo la cambia con lo justo para Montiel. Casi intercepte esa pelota. Ramiro Baca. Pesela. Lisandro Martínez. Moviendo la pelota la Argentina que gana por 2-0. En el comienzo. Desde el comienzo no más. A los 5 abrió la cuenta el Papu. Y hace un instante. De penal. Al Papu le cometieron la falta. Messi la cambia por gol. La Argentina le gana a Bolivia 2-0. Busca el tercero. Tocando correa para Messi. Escapa bien en él. Dos por el camino. Busca un tercero. Messi chocó. Que ciga dice el juez. No pasó nada. Le recupera el Papu Gómez. Guido Rodríguez. Cerca del tercero la Argentina. Se pone de frente Messi. La pincha para Cunha. Exigido. Llega el huevo. Metió el centro para Agüero. El zurd lo despeja a Jusino. Insiste Argentina. Palacios. Recibiendo el pase corto de cabeza de Ezequiel Palacios. El rechazo ahora de derecha de Correa. Le queda el cun a Agüero. De zurda el cun. Devuelve Jusino. La baja Messi. Pierna arriba contra Justiniano. Tiro libre boliviano. Ya hemos dicho que casi no consideró la selección argentina el avance, la proyección de Montiel. Pero del otro lado, Acuña es una llave permanente. Y a todo esto que es Caloni, Gastón. Nunca lo vi vivir un partido con tanta tranquilidad. Brazos cruzados. Festejó el primer gol. El segundo no tanto. Está tranquilo, Caloni. Saliendo con la pelota la argentina con Acuña. Botá y elegí. Hasta aquí la gente elige al Papu Gómez. Al Papu Dance con gol de Alejandro Gómez. La argentina se ponía 1 a 0. Y hace un instante. Messi de penal para esta argentina. Dos Bolivia a cero. Pega la vuelta Acuña. Ya la tiene Lisandro Martínez. Este es Pesela. Palacios. Pesela. Montiel. Ángel Correa. Uno que hizo casi todo bien y no aparecen los cuatro elegidos. Correa, no sé si coincidís. Sí, él y Acuña los mejores de esta primera etapa de la selección. Va Messi. La aguanta Lionel. Sigue Messi. Autopase muy bueno. El Papu. Messi. Lo busca Agüero. Cierra en el fondo Jusino. Muy buena presión inmediata de la argentina en campo rival. Primero Guido, después Montiel. Varios cortes Guido Rodríguez. Papu Gómez también en buen rendimiento. Guido Rodríguez. Otra vez fenomenal. Ángel Correa giró. Tocó. Viene para Lionel. Le pega no. Enganchó Messi. Busca Messi. Y Correa. No llega Agüero. Pelota de Lampe. Y una vuelta más de Correa para armar la jugada. Para ponerse de frente y para que el rival ni sepa por dónde salió. Saliendo Bolivia desde el fondo con la pelota. Ramiro Baca la va dejando para Justiniano. Aquí está Bejarano. Diego Bejarano. Saavedra. Aquin. La domina. Luis Aquin el primer central del equipo. De César Farías. El combinado boliviano que aquí pierde Brasil por 2 a 0. Usted pregunta por los goleadores argentinos. A los 5 minutos. El Papu Gómez de Zurda. De los 32 minutos de penal. Lionel Messi para esta Argentina 2. Bolivia 0. Y lo está viviendo en T-Sports. El canal de la selección argentina. Bejarano se adelanta a Bolivia. De Zurda remata el remate de Chura. Muy buena respuesta de Armani. Luego volvió del offside. Adelantado Álvarez. Tiro libre para nuestra selección. Le queda la media distancia a Bolivia. Y fue buena la prueba del zurdo Chura. Que recibió por adentro. Hasta ahora no había entrado en juego. Es el que puede desequilibrar esta selección. La cual le cuesta todo. Palacios. Messi. Busca Correa. Surge con lo justo. Aquin. No podía. Justiriano. La va dominando otra vez el zurdo. Jason Chura. Limpio quite de Acuña. De correctísimo primer tiempo. Correa. La pide siempre Montier en la derecha. Pesela. Estamos llegando a los últimos 5 minutos. De esta primera parte. Amigos del fútbol. Amigos de la Argentina. Anteis Sport. Estamos viviendo Argentina 2. Bolivia 0 el próximo sábado. Te esperamos. Con estos resultados para la Argentina. Frente a Ecuador. Por los cuartos de final de la Copa América. Buscando un lugar. En los cuatro mejores de esta Copa América. Pesela. Montiel. Messi. Levanta Messi. Acuña. Y aquí Correa. Y aquí Guido Rodríguez. Haciendo control de la pelota a la Argentina. Pesela. Lissandra Martínez. El Papu Gómez. Acuña. El pase bueno para el Kun. Bagüero va. Se cierra en el área Montiel. Bagüero. Pasa Acuña. Arco. Y una vez más. Llenó la cancha de pase de Argentina. Después en el último. Algo impreciso a Agüero. Papu Gómez pudo haber tocado a Messi. Quiso la personal. Quiso ponerse. Directamente la cancha para su zurdazo. Apenas ese toque abajo. El penal. Y esta ejecución. Viene a un costado. Gol y asistencia a Messi. Gol. Y a él le hicieron el penal Papu Gómez. Las pelotas de la Argentina. Levanta Agüero. Corre Messi. Por arriba. Messi. Gol. 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 Argentina. Un toque sutil de Messi por encima del arquero Lampe. La pinchó. Fantástica el Kun Agüero. La acarició de zurda. Para una parábola perfecta Messi. Y adentro. Argentina. Tres. Bolivia. Cero. Messi de jugada. El autor del gol. El que faltaba. El que había querido hace unos minutos nada más. El que tantas veces lo pone en situación de gol en Barcelona con Busquets. Acá Agüero. El toque sutil de Agüero. Para ponerla en el lugar justo a las espaldas de los defensores pero lejos del arquero. El engaño de Messi. El fútbol. Entre tantas cosas es engaño. Messi es el fútbol. Y entre tanto repertorio tiene eso. Picarle a un costado un par de pasos atrás para en realidad ir hacia adelante. Después la definición de una sutileza. También con la potencia justa. Un gran gol argentino. En esta involucrados los amigos, los socios, los ahora compañeros con las dos camisetas. Y busca el cuarto antes del cierre. El pase queda corto de Messi. Busca a Agüero. Atento. Estaba cerrando justo a tiempo a Kinn. Creo que era uno de los pocos goles que hizo en el Barcelona y hasta ahora no había hecho en la selección. 42 minutos. Casi 43. Argentina 3. Bolivia 0. Pesila. Domina muy bien Correa. Aquí hizo todo bien hoy Ángel. Le aguanta el Kun. Magüero. La domina Agüero. Amagua a jugar con Montiel. Enganchó. La cuidó. No la perdió. La tocó para Guido. Y este es Messi. Y a continuación, el Papu Gómez. Messi. Guido Rodríguez está terminando el primer tiempo. Estás viviendo la Copa América. Aquí en Tays Sports. Está ganando la Argentina. Dos de Messi. El primero del Papu. La Argentina 3. Bolivia 0. Primero de este grupo A. Esperando por Ecuador. El próximo sábado a las 10 de la noche. Para vivir, sentir y disfrutar. La selección argentina juega en Tays Sports. Tays Sports. 43-40. Pesela. Ante sin duda la selección más débil de esta Copa América. Pero Argentina comienza a hacer goles. Y esto es bueno para la confianza de Messi y compañía. Corre Agüero. El Kun. Cerca el Kun. El Kun. Saque de arco. Y queda el de Agüero. Y queda también esta imagen. Agüero. Cabeza levantada. Esto le genera unas dudas a las defensas rivales. Porque en su idea de adelantar unos metros. Después no saben qué hacer con este recuerdo. Insisto. En el Barça habitualmente pasa. Busquets. Alguna vez Pedri. Creo que alguna de Young. Cuando tiene rivales Barcelona. Que lo tratan de presionar un poco más arriba. O que por lo menos juntan defensores y mediocampistas. Cercano al círculo central. Messi hace de estas. Hay que leerlo. Hay que mirarlo siempre. Hasta cuando parece parado. Está buscando lugar. Busca el cuarto la Argentina. En el final de la primera parte. Arranca Messi. Viene para Correa. Vamos Angelito. Vamos. Viene para Kun. A ver qué hace Agüero. Arco. Sigue faltando el de Agüero. Casi que no tiene rival por momentos Argentina. Pero a estos partidos hay que afrontarlos así. Con constancia. Con contundencia. Con determinación. Con búsqueda permanente. Decíamos en la previa. Un partido que entre tantas cosas. Se va a jugar un minuto más. Entre tantas cosas. Puede significar. Un envío anánímico. El último envío anánímico que falte antes de cuartos de final. Por ahora. Lo está logrando con creces. La gente elige por el Papu Gómez. A mí me ha gustado mucho Angelito Correa. 46 minutos. Está terminando la primera parte. Argentina 3. Bolivia 0. 0. Justiniano. Saavedra. Abre sobre la derecha para Béjarano. La domina el zurdo Jason Chura. Señoras y señores. El árbitro colombiano marca el final de los primeros 46 minutos. Aquí en Brasil. La Argentina se va al descanso. Ganando frente a Bolivia. Final de la primera parte aquí en Texas Sports. Argentina 3. Bolivia 0. La selección a la cancha. Estimamos sin cambios. Gastón. Sin cambios en la Argentina ni en Bolivia. 16 partidos pasaron desde la última vez que Messi convertía de jugada en un partido oficial. Fue en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 contra Nigeria. La orden del árbitro colombiano. Ya vivimos. Sentimos. Disfrutamos. Lo segundo. 45 minutos de la Argentina 3. Bolivia 0. El primero del Papu Gómez. El segundo de penal de Messi. El tercero por encima de Lampe. También de Lionel Messi. Para esta Argentina 3. Bolivia 0. Se comienza con esta segunda parte. El derechazo del arquero Carlos Lampe. Ya aparece Pesela. No llegaba el atacante Gilbert Álvarez. El que domina es Franco Armani. La va sacando el arquero argentino. Tocando para Acuña. El taco de Agüiro. Queda corto. Cuando no llegaba a controlar ese taco de Agüiro. Correa. Saliendo Bolivia con Aquin. Pega la vuelta atrás con Jusino. Ya la tiene el Lampe. Justiñano. Justiñano presiona Argentina arriba. Derechazo del Lampe. Esto será de Guido Rodríguez. Otro que jugó bien. Corre el Papu. Surge y cierra en el fondo Luis Jaquín. Corre Chura. Cierra de zurda Pesela. Se disputa la pelota a la mitad del terreno. Bolivia y la Argentina. El pase muy bueno de Justiñano. Arranca el zurdo. Jason Chura. Lo habilitó de zurda. El remate al arco a Ramiro. Vaca. Sin inconvenientes. Esto es del arquero Armani. Ya saca rápidamente con el revés del pie derecho. Tocando para Messi. La va dejando cortita. Montiel. Messi. Montiel. Otra vez Messi. Queda corto el pase. Armani. Va saliendo a la Argentina. En apenas dos minutos. De esta segunda parte. Acuña. Guido Rodríguez. Argentina. Y la pelota. Pesela. Palacios. Apertura con Montiel. Presionaba en la zona. Ramiro Baca. Buena combinación Argentina. Correa. Se la lleva por delante. Dejaba correr Messi. Es el árbitro que no pasó nada. Y ya la respuesta para buscar esta contra de Bolivia. Se va adelantando el equipo boliviano con Fernández. Otra vez Fernández. Coloca el centro. Saki de Arco. La idea es la misma. La selección trata de presionar allá arriba. Cuando no puede hacerlo. Obviamente tiene que replegarse. Y lo hace sin problema. Sobre todo porque la circulación de pilota de Bolivia no es buena. No encuentra desordenado al seleccionado nacional. La claridad de Agüero. Y el fútbol de Messi. ¿De qué juega hoy Messi, Rodo? Siempre delantero suelto. Hoy digo en la actualidad. El tema es que cada vez es más completo. Claro. Esa es una jugada típica de cuando era falso 9. Llega al espacio. Allí va Messi. Se va adelantando Palacios. El taco queda corto. Y la salida de Bolivia. A los 4 minutos casi de este segundo tiempo. Saavedra. Se adelanta Bolivia sobre la zona izquierda. Arranca Paca. Ya se diluye el ataque boliviano. La recupera la Argentina. Pesela. Aquí está el Papu Gómez. Aquí está el Papu Dance. El autor del primer gol argentino. Acuña. Lissandro Martínez. Guido Rodríguez. Y otra vez Lissandro. Ya entregando la pelota con Pesela. Se presta la pelota. De central a central el equipo argentino. Buscando llamar a los atacantes bolivianos. Le marcó el pase muy bueno a Messi. Habilitado. Pica. Habilitado Messi en el área. Pica. Correa. Viene el centro pasado para el Kun. Allí va Kun 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 Kun. Agüero. A ver qué hace Sergio. Agüero. Acuña. Lissandro Martínez. Este es el Papu. Allí arranca Gómez. Sigue Alejandro. Viene para Palacio. Toca para Messi. El pase muy bueno. Pero corre para Acuña. A ver qué hace Acuña otra vez para Messi. Quedó corto el pase. La recupera Messi. Bien parado Vídeo Rodríguez otra vez para recuperar rápido. Está atento a la pérdida. Permanentemente. Siempre. Va Messi. Como sabiendo que si se pierde o se va a perder. Así está él. Se llama marcar en ataque. Para el volante central eso sería marcar en ataque. Se puede dar el lujo de hacer eso. Porque Palacio está permanentemente como rueda de auxilio. Sí. Es cierto también. Y los centrales muy cerca. En eso no habría que reparar el nivel de Bolivia. Eso es una virtud. Sí. Es un posicionamiento. Es la lectura de juego. Más allá de que el rival después no pueda manejar bien la pelota. Lo que hace Rodríguez está en el manual. Lissandro Martínez. Pesela. La pelota viene para Güero. El pase muy bueno para Messi. Va, 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 va. Offside. Adelantado Lionel. Mire usted. Tiro libre para Bolivia. Que tiene unas llamativas debilidades en la línea del fondo. Cada duelo individual lo pierden. Y... El cuerpo inclinado parecía. Bueno, en esas de misma línea o centímetros. No hace falta tanto debate. Quedar la derecha y listo. Pero encuentra jugadores. Encuentra descarga hacia adelante. Libre Argentina con una facilidad que eso sí. Lo va a encontrar en otro momento. Seis minutos de un segundo tiempo. Presiona arriba el Papu Gómez. Justiniano que gira. Salió bien el capitán boliviano. Ya la tiene Luis Aquín. Este es Diego Bejarano. Bejarano. Justiniano. Se adelanta el capitán boliviano. Sigue Lionel Justiniano. Sigue Lionel Justiniano. Pega la vuelta y gira muy bien. Jason Chura. Muy impecable Guido Rodríguez. Firme en la marca. Limpio aquí. Te toca para el Papu. Lisandro y otra vez Guido. Falta contra Rodríguez. Tiro libre para la Argentina. El aplauso de Lisandro Martínez a Guido Rodríguez que primero cortó. Y recuperó en la misma acción en esta contra Chura. Y después protegió la pelota en el medio. Otra vez Lisandro Martínez resolviendo a un toque. Pesela. Aquí está Acuña recibiendo de Lisandro Martínez. Guido Rodríguez. Bien Guido. Amagó. Tocó y fue a buscar el Papu. Aparece en el centro del campo ahora Ángel Correga. Se adelanta Pesela. Hasta aquí baja a buscar la Mese. La va tirando. La va soltando a la derecha para Montiel. Pesela. Messi. Allí está Messi. Este es Palacios. Mueve y mueve la pelota la Argentina. Lisandro Martínez buscando profundizar con el Papu. Gómez. La pelota es controlada por el arquero Carlos Lampe. Es una tentación. La pelota al vacío. Una defensa que no tiene un retroceso rápido. Cuando se adelante así en línea no presionan. Ni volante ni atacante es al que lanza. Así Argentina va a generar alguna más. Acuña. El Papu Gómez. Va saliendo la Argentina con Lisandro Martínez. Pesela. Y otra vez con el Papu. En la zona la marca Sávedra en Bolivia. Ocho minutos ya del segundo tiempo. El primer gol lo marcó para la Argentina el Papu Gómez. A los cinco del primer tiempo. Luego Demes. Qué lindo lo de Correa. Qué bien. No pueden pararlo en los giros. Correa. El Kun. Agüero va. Busca el cuarto de la Argentina. Agüero. Se mete el área. El Kun. No le queda nunca. Allí va Kun. Acuña viene al centro. Tiene el gol. Angelito lo merece. Angelito lo merece. Correa. Le queda corto el pase para Guido Rodríguez. No llega el Papu Gómez. Escapa bien Sávedra. Ya está dando una mano. Retrocediendo y marcando con infracción. Acuña. Hay tiro libre para Bolivia. Cuando se dice que juega bien de espaldas un atacante, se refiere más, o sea, se hace referencia más a cómo cubre la pelota, cómo pone el cuerpo. Correa juega bárbaro de espaldas, pero por cómo se pone de frente enseguida. Se viene Julián Álvarez en la Argentina. Va Messi. Le alcanzó a tocar justito con la suela. Agüero. Messi. Le pica el Kun. Lindo pase muy bueno para Ezequielo a Palacios. Gran pase para el Kun. No llega. Qué pena. Pelota del Ampe. Ahora sí, Palacios. Profundizó como sabe, como puede hacerlo. Hasta ahora había más dado pases de control. Qué dinámica de Ezequielo Rodríguez en su sector, ¿no? Pero siempre, siempre en movimiento. Y qué fácil recuperar Argentina. Se adelanta la Argentina buscando el cuarto gol de la noche con el Papu Gómez. Papu, 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 Papu. Gómez casi en contra. Con lo justo cierra el capitán, Leonel Justiniano. Se estaba arreglamiendo, entrando por el segundo palo. El Kun Agüero estuvo cerca del cuarto gol de la Argentina. Tiro de esquina para nuestra selección. Se viene el primer cambio en la Argentina. Sale el número 24. Alejandro Papu Gómez, el autor del primer gol. En su lugar ingresa el número 27. Julián Álvarez que suma por primera vez en minutos en la Copa América. Porque todavía no lo había hecho. Sí en eliminatoria. Otro buen partido de Papu Gómez. Este más extenso. Porque claro, Argentina pudo extender el dominio. Y lo mejor de él será, como de cualquier jugador de campo ofensivo, si la selección se para en campo rival. Correa, busca el área, correa. Ya no está más el Papu Gómez. Ya en la cancha está Julián Álvarez. Mientras tanto, Argentina con la pelota. Es un monólogo ya desde que comenzó el partido. Desde antes del gol a los cinco minutos del Papu Gómez. Además, el no poder mantener la pelota por unos segundos, por lo menos, desanima. Y Bolivia es endeble en lo futbolístico, en lo defensivo. Y ahora también en lo mental. Tocaba Julián Álvarez. La pelota es de Montiel. Este es Pesela. Va sacando con Lisandro Martínez. Ataca Agüiro. Queda corto el pase. Y ya la pelota es de Bolivia. Ya la pelota es de Céspedes. Tendría que ser un partido que aprovecha Agüero. A favor de Agüero. El equipo cuando pierde, recupir inmediatamente. No se lo toma. El 3 a 0 y listo. No le da chance a Bolivia de contragoltear. Están entrenando en un partido oficial. Algunos movimientos, en especial tras pérdida. Palacios. El que mejor lo hace en eso de la pérdida. Saliendo la Argentina con Pesela. Hasta aquí baja Buscarra, entre los centrales, Guido Rodríguez. Este es Lisandro Martínez. Otra vez con Guido. Y otra vez con Lisandro. Argentina manejando la pelota. En este tramo del partido, como en toda la noche. Buscaba largo el envío a Messi. Intercepta y cierra Fernández. Da una mano a Juliana Álvarez. Ya es de Argentina. Ya es de Pesela. Lisandro Martínez. Acuña. Guido Rodríguez. Messi. Guido. Guido. Y otra vez Messi. Y otra vez Guido. Y otra vez Messi. Llamando a los jugadores bolivianos. A los jugadores argentinos. Messi para Julián. Y Álvarez para Montiel. Y pica bueno. Otra vez Gonzalo Montiel. Respaldado por Ezequiel Palacios. Guido Rodríguez. Álvarez. Tocando la Argentina. Pegue la vuelta. Muy amable. La va sacando Pesela. Va a jugar con Lisandro. Va a aparecer en escena. Seguramente Acuña sobre la izquierda. Martínez. Ángel Correa. Enorme cachetazo con el revés del pie derecho. Tocando la pelota con sutileza y categoría. Correa para Montiel. Montiel para Messi. Quiere pegarle. A ver qué hace Messi. Tocó para Agüero. Agüero para Messi. Arranca Lionel. La va a pinchar al segundo. Palo Lampe. Solo el último pase faltó después de cuántos. 30. 40. Con precisión. Con criterio. Ir moviendo la pelota. No se puede por la derecha. Se va por la izquierda. Y después se gira. Para... Algunos pases para que el rival salga. Cuando Bolivia sale atraído por esos pases. Ahí se hace una fiesta. Correa y compañía. La pelota es de Diego Bejarano. Adovina el número 8 boliviano. Bejarano. Este es Céspedes. Busca Bacchura. Recupera Correa. Están jugando Franco Armani. De zurda. Acuña. Con todo. Justiniano. Presiona a Bolivia aquí. Justiniano. Se manda el capitán. Pica Chura. Pica Chura. Viene el rebate al arco. Gol de Bolivia. Descuenta ahora. Atento. Saavedra. Erwin Saavedra. A los 15 minutos de este segundo tiempo. En la primera situación de riesgo del equipo boliviano. Llegó al fondo el capitán Justiniano. Bueno, entró con todo. Un rebate preciso de Erwin Saavedra. Descuenta Bolivia. Ahora Argentina 3. Bolivia 1. Erwin Saavedra. La autor del gol. Buen gol de Bolivia. Que lo único que había encontrado había sido algo de espacios a la espalda de Acuña. Y acá Acuña salió y Justiniano con vergüenza deportiva. Con algo de rebeldía. El volante central. El volante tapón. Apareció en un lugar que no es suyo para el pase atrás. Y la buena definición de Saavedra. Cuando nada sufría Argentina. En campo propio. Ni siquiera en área propia. En campo propio. Bolivia chica. Bueno, en Argentina se van a venir Lautaro Martínez y Gio Lochelso. Pero Bolivia hace tres cambios juntos. Los que van a ingresar son... José Sagredo. Henry Baca, el número 10. Y Rodrigo Ramallo. Un delantero. Un volante ofensivo. Y un lateral por izquierda. Los que salen son... Boris Céspedes. Jason Chura. Y ya te confirmo el tercero. Álvarez, el punta. Mientras tanto, Julián Álvarez. Y Gilbert Álvarez. También salió en Bolivia. El delantero. Otro delantero que sale. Que abandona el equipo de Farías. Argentina saliendo con la pelota. Con Lissandra Martínez. Acuña. Última media hora de juego en la noche de Brasil. Cuando Bolivia parecía entregado. Reacciona con este gol. Fernández. Zagredo jugaba la pelota para Fernández. Otra vez Fernández. Zagredo. Fernández busca el centro al área. El cabezazo de Ramallo. Y esto es córner. Creo que hubo un desvío. Sí, Pesela. En Pesela. Tiro de esquina para Bolivia. Bueno, un minuto para llamar la atención. Simplemente. Después de los cambios. Después del córner. Perdón. Los cambios. Lautaro y Lo Celso. Ahora le dieron a Gastón Dulci. Es una manera de acercar el equipo. Está como mira Agüero. De acercar el equipo al que va a jugar en cuartos de final. Primero del córner, Rodo. Tiro de esquina para Bolivia. Va Quina. El segundo palo. Viene el centro cerrado. Se queda Armani. Responde de cabeza Lissandra Martínez. Ya la controla a veces. Parecía mano. De Fernández. Tiro libre para la Argentina. El primer cambio es 9 por 9. Ingresa Lautaro Martínez. Sale el Nobel Kun Agüero. Quien hoy cumplió 100 partidos con la selección argentina. Y el segundo cambio es Gio Lo Celso. Ya les digo quién sale. Y no lo aprovechó. Y Lautaro Martínez ahora tiene casi media hora por delante. Para sacarse la mufa que ha tenido en los últimos partidos. Se va un buen Correa. Se va uno de los mejores argentinos hoy. Lo Celso la cancha, Gastón. Ingresó Gio Lo Celso. Ya recuperado de su golpe en el tobillo. Salió el número 21, Angelito Correa. Y estos serán titulares el sábado en cuartos. Los dos ingresados recién. Lo Celso y Lautaro. De rechazo a Armani. Sí, ¿no? Parece que sí. Serán titulares junto a Messi en el ataque. Guido Rodríguez, falta. Contra Lo Celso. La recupera Guido Rodríguez. Acuña. Sigue Acuña. Escapa bien Acuña. Lo Celso. Álvarez, Lo Celso. Messi. Pica a la derecha Montiel. Sigue Lionel. Messi para Acuña. Desvíe el centro para Lautaro. Le queda el gol a Montiel. Desvíe un desvío a Lautaro. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. ARGENTINA. Es la segunda que toca. Lautaro Martínez. ARGENTINA. 4. Bolivia 1. Lautaro Martínez. El autor del gol. Pase de Messi a Acuña en el momento justo. Buena lectura de Acuña. Buen partido de Acuña. Siempre al frente. Siempre ganando su sector. No llegó Lautaro. Pero sí en el rebote. Sí después de Montiel. Es de rebote. Es con el arco solo. Bueno, así los goleadores también. Que sirva para sacarse la mufa. Que sirva de cara a cuartos de final. Lo gritó muy fuerte Escaloni. Principalmente por Lautaro. La última vez que había convertido. Había sido en noviembre de 2020. Por eliminatorias contra Perú. Rompió una racha de 5 partidos. Sin convertir. La posición que podía llegar a ver. La segunda de Lautaro. Cuando... Cuando matea a Montiel. De entrada, no. Bueno, más allá de la revisión. Esto está 4-1. Era cuestión de acelerar simplemente. Era cuestión de que Messi encontrara un compañero hacia adelante. Quedó en el aire la pregunta. Justo tocó Argentina, Gastón. Lautaro y los Chelsea son titulares. Para el próximo partido. Muy probablemente sean titulares el próximo sábado contra Ecuador. Eso será en dónde y a qué hora, Gastón. El próximo sábado a las 10 de la noche en el Estadio Olímpico de Goiania. Búscalo, Chelzo. Saca la pelota para Guido Rodríguez. Ya la controla Acuña. Este es Pesela. La domina Montiel que casi convierte. Y el rebote finalmente de Lautaro Martínez. Para esta Argentina 4. Bolivia 1. Messi que levanta. Y Argentina quiere otro gol. Argentina quiere el quinto con Julián Álvarez. Rodríguez. Rodríguez. Sigue Guido. La pisa, la muestra, la esconde. La juega a la izquierda. Viene para Álvarez. Aquí está Acuña. Álvarez. Lo Chelsea. Está Benoffside. Tiro libre para Bolivia. Álvarez entró. O Álvarez quedó por la izquierda después de los cambios. Fue la salida de Correa y de Papu Gómez. Habilitadísimo Acuña. Acá también Lautaro. Esto pudieron haber chequeado. Había un jugador tirado en el suelo. Cuando tocaba, trataba de tocar el gol Montiel. Que acompañó la jugada siempre. Presiona Lautaro Martínez. Corre Messi. Surge en el fondo. Fusino. Bien parado. Como toda la noche. Guido Rodríguez. La pelota viene para Gio Lo Celso. La maneja el zurdo. Lo Celso. Otra vez con Guido Rodríguez. Escañé y botá, ¿no? Me gustaría saber qué está pidiendo la gente. A mí me gustó mucho. Guido Rodríguez. No aparece entre los cuatro. Me gustó Correa. No aparece entre los cuatro. Bueno, el Papu. Papu sí te gustó. A mí también me gustó el Papu. Y Messi también. Y Messi, como siempre. Argentina le gana a Bolivia por cuatro tantos contra uno. El próximo sábado a las 10 de la noche te esperamos por Tayser Sports. Para la Argentina y Ecuador por los cuartos de final. Buscando un lugar en la semifinal de esta Copa América Brasil 2021 que estás viviendo. Sintiendo y disfrutando en la pantalla del canal de la selección argentina. En Tayser Sports. El canal de los Juegos Olímpicos. Lautaro Martínez. Estamos cerca de los últimos 20 de la noche. Se queja César Farías, el entrenador venezolano. Que conduce al conjunto boliviano. Y está Sabedra Autor del gol del descuento. Del equipo verde. Del equipo boliviano. Armani. Recibiendo de Lisandro Martínez. Franco Armani. Intercepta Fernández. No llegaba a dominar la Montiel. Recupera Fernández. Ya la tiene. Sagredo. Se adelanta Bolivia. Lo Chelzo. Dibuje. Gio dibuje zurdo. A ver. Lo Chelzo. Álvarez. Guido. Rodríguez. Lisandro Martínez. En la zona presionaba solito Erwin Saavedra. Guido Rodríguez que levanta. Acuña. Otro que jugó parejito. Saliendo Argentina del fondo. Comenta en Tayser Sports. Ariel Celosain. Con menos ritmo quizás este segundo tiempo. Dependiente siempre de la selección argentina. El trámite. Más allá del descuento. Con más pases que en el primero. Pero con menos aceleración por ahora. Hasta que la agarra este. Sigue Messi. Este es el mejor. Así va a Leonel. Dos por el camino. Mete el pase fenomenal para Acuña. 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 Messi. Lautaro. El arquero. Lautaro. El arquero fenomenal. Lampe. Estupendo. Carlos Lampe dos veces. Evitando lo que era el gol. El quinto argentino. Lo que pudo ser dos veces de Lautaro Martínez. Enorme jugada de Messi. No quiso ser egoísta. Acuña. Y estuvo cerca. Argentino del quinto fenomenal. Carlos Lampe. El arquero boliviano. Y otra vez. Viendo a Messi. Acuña. Y tocando en el momento justo. Estaba estático. Hasta que aceleró. Juntó dos. Los pasó fácil. El 10. Por el momento hace lo que quiere. Y Lampe. La figura de la selección boliviana de la Copa América. Ninguna duda. Diría el único punto alto. Argentina hace sus últimos dos cambios. Va a ingresar el número 5. Leandro Paredes. En su lugar va a salir el número 18. Guido Rodríguez. Y también se viene a la cancha. El ex Vélez. Nicolás Domínguez. Con la número 17. Sale en su lugar. Ezequiel Palacios. Ya no tiene más cambios Argentina. Bueno. Todos tienen su chance. También Nicolás Domínguez. Sale Palacios. ¿Cómo leemos el otro cambio? Por ahora lo sabe solo Scaloni. Es una manera de hacer descansar a Guido Rodríguez. De cara a cuartos. O es también una forma de acercar más el equipo que va a jugar contra Ecuador. Ya está Lo Celso. Ya está Lautaro. Sigue Messi. Y agregarle a Paredes. ¿Será la duda de acá el sábado, Gastón? Ese va a ser el dilema. ¿Quién será el volante central? Mite con todo Lautaro Martínez. La pelota es de Bolivia. La pelota ahora es de la Argentina porque presionaba Álvarez. Porque recupera Montiel. Se la lleva Lautaro Martínez. Paredes. Armani. Últimas 18 minutos de la noche. Pesela. Se arrima Domínguez a buscarla. Corre Lautaro. Peinaba y no llegaba a dominarla. Con precisión Lautaro. Tras el pase de Julián Álvarez. Ya la tiene Carlos Lampe. Ya la tiene Bolivia. Ganando la Argentina por 4 a 1. Esperando por Ecuador el próximo sábado. Porteis Sports. Sábado a la noche. Sábado de fútbol. Sábado de Copa América. Sábado de Argentina-Ecuador. Buscando un lugar en la semifinal. De la Copa América-Brasil 2021. Vibra el continente. Y lo vivís Porteis Sports. El canal de la Argentina. Mientras tanto Bolivia con la pelota. Circunstancialmente ahora con Henry Vaca. Allí va el zurdo. El 10 Vaca. Toca para el otro Vaca. Para Ramiro Vaca. Otra vez para Henry. De Vaca para Vaca. Henry Vaca. La pisó el zurdo y la ha perdido. La recupera firme en la Argentina. Paredes. Ya la tiene el zurdo Acuña. Este es Domínguez. A continuación. Pesela. Saliendo la Argentina con Montiel. De primera Álvarez. Domínguez. Urián Álvarez falta. Tiro libre para la Argentina. De Messi Acuña. Acuña en su típica jugada. De ese pase hacia adelante. Que tiene. Bueno, Lautaro se conocen ya desde hace años. Y Montiel para cerrar la 3. 6 jugadores argentinos en el área. O 7. Creo que un séptimo respaldando el avance. Un gol que necesitaba Lautaro Martínez. Y si estamos hablando del 9 de la selección titular. Un gol que necesitaba el equipo. Como esa pelota Domínguez ya la va entregando para Messi. Que de zurda levanta. Para el zurdo Acuña. Otra vez Lionel. La domina Messi. Va al capitán argentino. Lo Chelzo. Martínez. Paredes. Otra vez Gio Lo Chelzo. Messi. Pesela la va dejando corta con Leandro Paredes. Hasta aquí viene a buscar esa pelota el 10 argentino. Allí está el capitán Messi. Toca para Gio. Va Lo Chelzo. Acuña. En la zona presiona Diego Bejarano. Lautaro Martínez entregó mal. La recupera Henry Baca. Sabes de la entrega muy mal. Buena presión de la Argentina. Le queda Domínguez. Álvarez. Hizo de memoria Álvarez pero le faltó a Montiel. Esta vez pasó lentamente. Por eso se ubica Montiel. Álvarez. Juega atrás la pelota para Domínguez. Corto para Paredes. Presiona Bolivia ahora. Saca la pelota con Pesela. La va dominando Lissandro Martínez. Otro de los zurdos que tiene la Argentina. Lo Chelzo. Martínez. Sigue Lissandro. El ex hombre de Newell's. Defensa y justicia. Actual jugador del Ajax de Holanda. Pesela. Montiel. Toca Álvarez. Viene para Montiel. Se juntaban los de River. Pesela. Paredes. El ex hombre de Boca. Toca la pelota bien. Muy bien Paredes. Rápido para Martínez. Acuña. Bien por Lissandro. Con sutileza. Galeri bastón para jugar rápido. Lo Chelzo. Muy bien la armó Argentina. Esta tiene que terminar en gol. Acuña. Quedó corto el pase de Acuña. Algo cansado. Una hermosa jugada bien iniciada Argentina. Que insiste en presionar tras pérdida. Busca Henry Vaca. Buena recuperación Argentina. Bien Paredes. Bien ubicado. Toca para Acuña. Viene para Messi. A ver qué hace Lionel. Messi. Álvarez. Pica Montiel. Viene el centro. Busca Argentina el quinto. Busca Acuña. Plancha de Messi. Contra Messi. Sí. Sí señor. La sufre la falta Messi. Del 16 a Vidra. Por esta falta. Tiro libre para la Argentina. Un par de minutos donde Argentina jugó más contra el campo de juego que contra el rival. Qué calidad tiene Lissandro Martínez. Qué confianza para jugarla siempre. Tiro libre para la Argentina. 10 faltas cometió Bolivia. Contra solo 4 de nuestra selección. Ingresamos a jugar en los últimos 15 minutos. 14 quizá. Poquito más, poquito menos. El lugar del gol a Estados Unidos. Bueno, pero fue un gol inolvidable. Cómo copiarlo, ¿no? Comoda la barrera el arquero Lampe. Que a pesar de los 4 goles de la Argentina tuvo una muy buena actuación. El arquero boliviano. Con ganas de colocar la pelota por encima de la barrera. Al palo derecho de Lampe. Se la va a mover cortita. Allí va Messi. Al palo. Lampe. Rebote. El rebote finalmente de Lissandra Martínez. La respuesta a través del arquero Lampe. Y el tiro de esquina para la Argentina cerca del quinto. Y había habido un comentario. Un mínimo. Unas mínimas palabras de Messi a Paredes. Seguramente esto. Y con eso desarmó la barrera. Y encontró ese palo derecho que estaba descubierto. Llegó Lampe. El córnero juega cortito. Paredes con Messi. Messi con Paredes. Buena combinación. Lucho eso para Messi. La va a pinchar Leonella. La jugó atrás. Tiene el gol. Remata Domínguez al arco. Lampe. Con suspenso. Lo tuvo Álvarez. Respuesta del arquero Lampe. Casi casi gol de Julián Álvarez. Y Argentina contra Lampe. Y Lampe resiste. Tanto que está acalambrado. Un arquero está acalambrado. Lo vieron eso muchas veces. Triangulación desde el córner. Bueno, movimientos. Messi, Paredes, Lochelso. Recupera a Cunha. Argentina busca el quinto gol en la noche. El pase bueno de Álvarez para Messi. Engancha a Messi. Busca el disparo a Messi. Mucha gente inventa algo siempre. Messi inventó. Tocó para Álvarez. Le marca el pase Montiel. Viene el centro. Mucha gente encima. Álvarez. Domínguez, Paredes, Domínguez. Argentina con la pelota. Controlando el juego y el resultado. Y esperando por Ecuador. El próximo sábado por los cuartos de final. De esta Copa América. Buscando un lugar en la semifinal. Abrió la cuenta el Papu Gómez. Después los goles de Messi. Y en la primera que tuvo Lautaro. En esta segunda parte entró. Que hace un rebote. Y por eso Argentina 4, Bolivia 1. Descontaba parcialmente Saavedra. En el conjunto boliviano. Pesela, Domínguez. Sigue Nico Domínguez. La cambia toda Leandro Paredes para Acuña. Con una calidad. Qué cambio en frente. Solamente Leandro. Le pegó la pelota. No se movía. Domina Lochelzo. Ahora le hizo bien Lautaro. De pie a pie la cambió Lautaro Martínez. Lochelzo. Últimos 10 minutos de la noche, amigos del fútbol. Estás viviendo la presentación del equipo argentino. Primero de su grupo A. Esperando el sábado por los cuartos de final frente a Ecuador. Lo vas a vivir. Sentir y disfrutar. Porque vibra el continente. Vibra una pasión. Porta y Sport. El canal de la selección argentina. Paredes. Firme. Y otro corte Paredes. Para notarse de esas. Qué pelota metió. Qué bochón. Bien Leandro. Bien. El zurdazo de Acuña. Messi fenomenal. Lautaro desela de vuelta a Leonel. ¡Ay, qué pena! Demasiado. Demasiado caviar en el área. Boliviana. Primero Paredes. Después un toque sutil de Messi. Le quedó incómoda a Lautaro. Ahora hay falta. Tiro libre para Bolivia. 35 minutos del segundo tiempo. Argentina 4. Bolivia 1. Lo comenta en 3Sports. Ariel Senociaín. Debíamos esta. Porque lleva unos minutos. Argentina floreándose. Ya Bolivia padeciendo el partido. Fue esa la salida del córner. Messi Paredes. Lo chelso. Messi pudo haber sido de Julián Álvarez. Pero recién hubo otra. Variantes ofensivas. Ya hoy no se vio la dependencia de lo que pudiera ser Messi. Pero cuando Messi aparece es mejor que cualquier otro. Sí, Gastón. Ingresó Diego Guayar en Bolivia. Volante central de The Strongest. En su lugar salió el número 17. Roberto Fernández. 36 minutos del segundo tiempo. Pesela. Lissandra Martínez. Aquí está Marcos Acuña. Y este es Lo chelso. Sigue el surdo Lo chelso. Allí va Sío. Y te pregunto, Gastón. ¿Tagliafico de 3 o Acuña? Acuña el sábado frente a Ecuador. Hay que ver si esta actuación de Acuña no le hizo cambiar los planes. Pero siguiendo la lógica de la alternancia. El próximo partido le tocaría a Tagliafico. Nahuel Molina vuelve a jugar de lateral derecho. Molina va a ser titular. Junto con Otamendi. Y esperamos por la recuperación de Romero. En la saga central Argentina. Mientras tanto Argentina busca el quinto gol de la noche. Acuña levanta la cabeza. La cabeza mete el centro atrás. Le queda Messi. Mucha gente muy tapado. Sigue Lionel. Hubo falta. Sigue tocando Argentina en la puerta del área. Paredes. La pisa Leandro. La cambia toda al pecho. Sí, al pecho. De Gonzalo Montiel. Lautaro Martínez, autor del cuarto gol argentino. Leandro Paredes. Lo chelizó. Lisandro Martínez. Se juntan los zurdos. Ahora el zurdo es Acuña. Buscaba cambiar de pie a pie. Recupera el zurdo boliviano. Recupera Henry Vaca. Presiona Acuña. Esto será lateral. En plena posición de ataque. Le pertenece al seleccionado argentino. De estas ha tenido varias también Acuña. De cómo se deshizo el rival en la dividida. Recién había... La había perdido en su intento individual. Pero enseguida se rehizo. Leandro Paredes. Domínguez. Se hacía ancho la Argentina. Con Julián Álvarez. Pega la vuelta. Balón jugado. Para Pesela. Aquí está Lisandro Martínez. Se adelanta la Argentina. Está perfectamente habilitado Julián Álvarez. Pica Messi. Pica Messi. Pica Lautaro. Viene el centro atrás. Al córner. Lo termina sacando Adrián Jusino. Con lo justo. Mandando la pelota al tiro de esquina. Desde la derecha. Para el seleccionado argentino. Pases para traer. Pases para atrás. Para sacar al rival. Y después hacerlo correr a su área. Con la velocidad de Julián Álvarez. Tres le picaban por adentro. Estamos ingresando a jugar los últimos cinco minutos de la noche aquí en Brasil. Estamos viviendo la Copa América. Brasil 20-21. Con esta actuación de la Argentina. Cuatro. Bolivia uno. Esperando por los cuartos de final. El sábado frente a Ecuador. Aquí en Tice Sports. Termina sacando de zurda. Reventando esa pelota. Jaquín. Insiste Argentina. Domínguez. Una volea fenomenal. Metía con el empeine Leandro Paredes. Cerca del ángulo superior derecho. Cuando hay una lluvia. Intensa en este momento. Saque de meta para Bolivia. Que prepara la última variante. En el equipo de Farías. Va a ingresar el número 14. Moisés Villarroel. En su lugar sale el número 16. Erwin Saavedra. La repetición de un concepto del primer tiempo. Argentina estos partidos los tiene que jugar así. Le tiene que servir para tener claro qué es lo que mejor le sale. Qué es lo que mejor le sale. Si tenés un equipo con mayoría de jugadores técnicos precisos que quieren la pelota. Hay que tratar de jugar la mayor cantidad de tiempo desde la posesión. No porque sea la única manera de jugar. Sino porque es lo que mejor se acomoda a las características. El concepto del primer tiempo era. Estos partidos hay que dominarlos. Hay que salir de ellos con la confianza a tope. Y lo logra. Y le agrega contundencia. Y le agrega también ambición. Faltando 6, 7 minutos. Se dio esa jugada recién con 4 yendo al ataque. Bien Lisandro Martínez hoy. Que acá se enoja. Sí, Ramallo lo había colocado. Sí, sí, con el codo. Obviamente la jerarquía de Bolivia no es la que Argentina va a encontrar desde cuartos de final. Tiene una fase de grupo de Argentina muy buena desde lo numérico. Diría, demasiado buena para encontrar un rival como el que encuentra. Atentos. Habrá tiempo para analizarlo aquí hasta el sábado. Ecuador no es lo que dice la tabla. Mirá, mirá lo que le generó a Martínez. Qué corte profundo. Una zona que rápidamente, ¿no? No genera lo que generó. Decía, Ecuador no ha ganado. Ha estado cerca de la eliminación. En algún momento ayer estuvo parcialmente eliminado. Pero recuerden lo que, la molestia que fue en aquel partido en la homonera. Tiene futbolistas de aceleración, de mitad de cancha en adelante. No es lo que parece. Pero, lo que parece de Argentina es que cuando tiene la pelota, cuando rodea a Messi. Ahí es una selección que ilusiona. ¿Sabés que le clavó? La rodilla atrás, en el mulo derecho, lo mató. Sí, sí. La típica paralítica. Un poco más arriba te da el nervioso ático. Y tú te quedás ahí hasta mañana. Lo agarró de perfilón, de costadito. Se va recuperando Lisandro. Lo que va a doler eso mañana Lautaro. Se va recuperando Lautaro Martínez. Mientras tanto, Lisandro Martínez. Afuera. Lo está asistiendo por ese corte debajo de la pera. Sí, para él se fue de central. Nicolás Domínguez se quedó allí en el medio. Últimos dos minutos de la noche. El grupo que lidera a la Argentina. Y que con estos resultados, me imagino, Uruguay quedará segundo. Argentina esperando el próximo sábado Ecuador. El cambio de frente muy bueno para Montiel. 88 minutos, 43 del segundo tiempo. Argentina y la pelota con Messi. Álvarez. Messi. Domínguez. Pesela. Nochelzo. Paredes. Montiel. Pega la vuelta con Pesela. Quedó de segundo central hasta que entre Lisandro Martínez. Paredes jugando en la izquierda. El balón viene para Lautaro Martínez. Ahí sí, se reincorpora. El hombre del Ajax. Lisandro Martínez, el zurdo. Y ya la tiene Bolivia con la pelota. Leónel Justiniano. Tocaba esa pelota, Sagredo. La pelota ya es de Bolivia. Ya es de Diego. Bejarano. Este es el número 10. Este es Henry Baca. Hay falta. Yacunia. Sobre Henry Baca. Tiro libre para Bolivia. Último minuto, amigos del fútbol. Veremos cuánto se va a agregar aquí en Brasil. Viva el continente. Siguiendo la pasión de la selección argentina en esta Copa América. Ya el sábado. Mato mata. Eliminación directa. Se adelanta Henry Baca buscando achicar diferencias en Bolivia. Falta. Desde atrás lo alcanza a desestabilizar. Marcos Acunia. Al 10 Henry Baca se gana la monilla. Acunia. Tiro libre de Bolivia. Y ese es el punto que tiene que corregir Acunia. Ya en otros partidos marcados. Como que estaba siempre al límite de la infracción y pasando el límite. Claro, como tiene esa forma de jugar, de ir a todas. A veces se pasa unos centímetros nomás y choca al rival. Que es lo que a veces está esperando el rival. Acomoda la barrera al arquero Franco Armani. Que prácticamente no le han disparado al arco excepto en el gol. Y creo que ninguna otra más. 90 minutos. Tiempo cumplido. Acomoda la barrera Armani. Cuatro hombres en la barrera argentina. Domínguez, Paredes, Pesela y Lautaro Martínez. Se suman Gigo Lochenzo. Las indicaciones previas de este tiro libre para Bolivia de Franco Armani. El grito para Lochenzo. De zurda quiere achicar la diferencia. Henry Baca, allí va. Baca a barrera. Otra vez Baca, rebata, rebota en la barrera. En el toro, Lautaro Martínez. Cuando ingresamos, ahora sí, a jugar los últimos tres minutos de la noche, amigos del fútbol. Messi, Lochenzo. Paredes. Domínguez. Aquí está Messi. Messi. Qué lindo pase. Metió Messi para Lautaro. Así arranca Martínez. Sigue Lautaro. Busca Martínez. Queda corto el pase. Acuña. Lochenzo. Acuña. Messi. Gira Messi. Busca Messi. Lampe. La manda el córner, Carlos Lampe. Cerca del quinto gol de la noche, la Argentina y el tercero de Messi. Tiro de esquina para el seleccionado argentino. Qué pase había encontrado Messi en el arranque de la jugada de Lautaro. Qué bien Lampe también. Sacando el pie justo. Y cuando están más cerca de Messi los compañeros. Si en la primera no pueden. Enseguida hay uno para recuperar, para volver a jugar. Y allí Lochenzo. Allí a Junia. Y cuanto más lejos, cuanto más cerca del área juega Argentina. Más cerca juega Messi de seguir rompiendo récords. No juega para los récords. Juega para esa copa. Hasta ahora esquiva. Ojalá sea Rodo. Último minuto, últimos 60 segundos. A partir del sábado comienza una nueva ilusión. Para nuestra selección. A las 10 de la noche te esperamos en Tayser Sports. Con una nueva ilusión, una nueva esperanza. Un nuevo seleccionado buscando ganar una nueva copa. En este caso la Copa América en Brasil. El sábado te esperamos para la Argentina y Ecuador. Empate penales. El que queda perdiéndose va a casa. Si se logra la victoria, Argentina se meterá en la semifinal. De esta Copa América. Entre los cuatro mejores de la Copa América. Messi que toca. Domínguez. Marca Henry Vaca lateral para la Argentina. Se está terminando la noche en Brasil. Va a ganar la Argentina. Ya pensando en los cuartos frente a Ecuador. Quedándose el primero en su grupo. Con dos goles de Messi. El primero de esta goleada Argentina. Del Papu Gómez. El cuarto de Lautaro Martínez. La Argentina va a ganar. Cerrando su participación como líder del grupo A. Aquí en esta Copa América de Brasil. Por 4 a 1 sobre Bolivia. Busca chicar Henry Vaca. En la última pelota de la noche. Señoras y señores. No va más. Ha ganado la Argentina. Ha ganado nuestra selección. El canal de la selección argentina. Argentina a cuartos de final. Próximo sábado 10 de la noche. Argentina-Ecuador. Viva el continente. Una nueva ilusión. Para nuestra selección. Final del partido. Argentina 4. Bolivia 1.